Mamá, yo también quiero dar teta. María estaba esperando su primera hija. El embarazo ya llegaba a su fin y se preparaba para un parto natural con David, su pareja. Su madre, Rosana, había ido a visitarlos. María ya pensaba en cómo serían sus primeros momentos con el bebé. Mamá, ¿le querré dar pecho? ¿Tú me ayudarás, verdad? Pues claro, hija. Te ayudaré en todo lo que pueda, en lo que tú quieras y necesites. María recordaba que su madre le había explicado lo difícil que fue darle teta a ella, que no había recibido ayuda ni había sabido dónde buscarla. Y se preguntaba si ella sí sería capaz de hacerlo. Mamá, pero tú solo me pudiste dar pecho tres semanas. Tal vez yo tampoco pueda darte teta más tiempo. No te preocupes, María. Yo estaré a tu lado. Rosana tenía dudas, pero estaba segura que esta vez encontrarían apoyo. Sabía que las cosas habían cambiado desde que nació María. Y llegó el día del parto. Un parto tranquilo, íntimo y esperado. Felicidad y un montón de emociones iban aflorando. María acogió a su pequeña con emoción y ternura. ¡Ven, preciosa! Mientras, el recién estrenado padre las abrazaba mirando a sus dos mujeres y exclamaba. ¡Qué niñita más bonita! Avisaron a Rosana para que viniera a conocer a la pequeña. Rosana, ahora abuela, susurró agradecida. ¡Ya estás aquí, Carla! Pero con el paso de los días, más emociones aparecían y se mezclaban. Llegó el cansancio, la incertidumbre. María se sentía desbordada. ¡Ay, estoy muy cansada y parece que no se quiere coger al pecho! ¡No sé si tengo fuerzas! Mientras David preparaba una taza de caldo calentita, Rosana consolaba a María e intentaba ayudarla. Sabía que quizá no sería fácil la lactancia como le pasó a ella, pero como madre también sabía que tiene que reconfortarla. Tranquila, hija, relájate. Ella se acercará y todo fluirá. Haz lo que te diga tu instinto de madre. Si necesitas ayuda, es mejor pedirla. Y sobre todo, no dejes que nadie te haga hacer aquello que no sientes. ¡Ay, sí, mamá! La yaya Rosana apoyó a María en todo lo que podía y sabía. Se informó bien de todo lo que necesitaba saber sobre lactancia materna, incluso de lo que ella no había podido hacer. Recordaba los desafortunados consejos que recibió y estaba decidida a que eso no se repitiera con su hija. Buscó grupos de apoyo a la lactancia materna y le animó a María a ir juntas. Y así aprendió, comprendió y sanó. David apoyaba a María cada día. La cuidaba, la amaba, acogía a Carla en sus brazos con mucho amor y ternura. Cuando María se quería duchar o necesitaba descansar. Y donde antes compartían tareas, ahora se hizo cargo casi al 100%. Porque sabía lo importante que era su papel como padre para asegurar la lactancia, aunque muchos días llegara agotado del trabajo. Así fue como Carla y María disfrutaron felizmente de una buena lactancia hasta casi los tres años. Se le van a picar los dientes. Tu leche ya no le alimenta. Nunca será independiente. Eso es vicio. Te usa de chupete. A pesar de los comentarios de vecinas, algunos médicos y enfermeras, la gente de la calle, la publicidad, ellas siguieron con la lactancia, porque sabían que es una necesidad humana, un alimento de amor y un vínculo que iba más allá de lo que algunos podían entender. Al cabo de un tiempo, María se quedó embarazada de su segundo hijo. Carla aún se acordaba de cuando tomaba teta y lo bien que se sentía junto al calor de su mami. Entonces, dijo, Mamá, yo también quiero dar teta. María emocionada y satisfecha, sonrió feliz y le dijo, Claro que sí, Carla, cuando llegue el día. En el segundo parto en familia, todo fue más fácil. Ya no hay miedos, ya no hacían falta palabras. David y María habían decidido que Carla estuviera presente en este momento tan mágico. Le habían explicado cómo llegaría el bebé y que podría estar con ellos a ratitos mientras llegaba su hermanito. Por eso, le habían pedido a Rosana que viniera a ayudarles para estar con Carla. Así fue como por fin la yaya Rosana hizo las paces consigo misma, aprendiendo y ayudando a su hija a lo que nadie le ayudó a ella. Y ahora se siente muy feliz por su hija y sus nietos. Gracias por ver el video.